Es una bendición para cada uno de los que vivimos en Plaza Winkel. Quiero decirles que hay aproximadamente previstos 3 millones de pesos para ayuda social directa por mes para nuestros vecinos. Hay previstos algo así como 7 millones de pesos por mes para los decretos municipales que entendemos es algo necesario en esta época de crisis socioeconómica. Hay algo así como 183 mil pesos por mes para alquileres. Las instituciones intermedias, los clubes, todas las organizaciones sin fines de lucro tienen que saber que hay previsto un millón de pesos por mes para ayudarlas. Los vecinalistas, las comisiones vecinales tienen que saber que solo hay 6 mil pesos por mes para ellos. Creo que exiguo ese valor. Y después decirles que se estima que vamos a recibir algo así como 500 millones de pesos del ENIM. Es decir que es un ingreso de los más importantes que recibe el municipio. Que se estima que de YPF, de la refinería, tendremos algo así como 38 millones de pesos por tasa de seguridad e higiene. Que se estima 14 millones 600 mil pesos en alquiler de vehículos. Algo que creo que es de alguna manera observable. Y también hay algunas cuestiones que creo que hay que tenerlas en cuenta. Que el Ejecutivo, en la Intendencia en particular, dispone de 13 millones de pesos para su dirección de prensa y difusión. Y otros 3 millones 500 mil para los gastos de la Subsecretaría de Comunicación Institucional y Protocolo. Creo que debemos utilizarlos de buena forma y poder mostrar que nuestra ciudad está en otra etapa y que tiene cosas para mostrar. También quiero señalar que en la Secretaría de Hacienda hay una cifra muy abultada en cuanto a combustibles y lubricantes. 16 millones de pesos y bueno, vamos a ser guardianes y seguramente controlores de cada uno de estos recursos. Y también hay disponibles 15 millones de pesos, entiendo, para compra de rodados. Entonces, bueno, creo que la utilización de los vehículos municipales va a tener que ser muy bien controlada para cuidar nuestros recursos.